West Run, es una fábrica de tanques de plásticos, acá vamos a comprar, acá ya tenemos la cuenta hecha ahí está la máquina Mar del Plata Viste la viga que está allá, ese marca la mitad, la mitad de la camioneta, pero no se puede venir por ahí, y vos querés en el baño que agarre allá, tiene que ser por arriba, no hay otra forma, fíjate, fíjate, pensá vos, y acá viene en caída el tanque, para la caca, viene en caída, a ver que tiene, si, 10 puntos, la caca va a ir para acá, hay que desagotar, pero no tenés entrada si no es por arriba, es por arriba, y arriba cae, muy justito, al final del baño En vez de hablar boludo, dice, porque no Está perdiendo ahí Pero fíjate por donde pierde 1,40 4 y 1,90 Vamos dejando libre, porque acá va a ir la caja con las baterías, y toda la parte eléctrica Esto queda fija, esa butaca del conductor, porque está la caja fusible ahí abajo, esto quizás lo tengamos que sacar, y acá va a ir el baño, así que bueno, después vamos a esta parte a desmantelarla Como todos, dormitorio y esta parte de la cocina Tiene dos ranuritas, para que salga Ay no, este está recontra agarrado Y estas van a ser las paredes, el fenólico de 18 milímetros del baño Y acá hay más, que va a ser un roperito, del lado frente del baño Y eso va a ser el mueble Que encajona la heladera Que está en camino Tiene dos manos de Barniz Tipo cetol Y ahora dos de Dos livianitas de blanco Para después darle otra mano final Empezamos a revestir Esta es una heladerita de 12 voltios El horno Y anafe Al gas envasado Ahí tengo el terciado, que va a ser de revestimiento Acá tengo todo, lo de 12 voltios Las barritas de luces Estos son los Los toma Que son los que se usan en las motos Todo lo que es 12 voltios Voy a poner esto, ves Que tiene el enchufe para el encendedor Y el toma USB para estos Para poner estos Lo bueno es que ya tiene el switch Para prender y apagar Entonces no tengo que Poner un switch Este es el inodoro a pedal El resorte de la cama Que era una cama original Y la cortamos un poquito Para que encaje Es de 2 1.20 por un Por el ancho de la camioneta Estas son las ventanas Muy Muy baratas Muy pedorras Pero bueno Ya están compradas Esta es la ventanita Que le sacó el vidrio Que va pegada con Pegamento para Para brisas Esta es la bomba de agua Espero que Que aguante No sé La vemos media chiquita Estos son los sensores Para medir el nivel de agua De De los tanques De agua Y este es el extractor Que tiene un motorcito eléctrico Que bastante pedorro Pero bueno Ya está comprando Que va a ser Todo carísimo Y aquí La huerta Este verano Comimos Cale Tomate Unas ensaladas Bárbara El tomate cherry Que se fue Mirá A donde se fue Como 4 metros Por allá Están los tomatitos Coloraditos Y bueno Es la huerta De Sofi Acá Ya más o menos Lo tengo Terminado El cableado Y Estábamos con él Cortando La madera Para hacer Las divisiones Internas Como Les decía Acá va La cama Y abajo Va a quedar La electricidad Para la bomba De agua 2,5 milímetros Y el sensor Del nivel De agua De los tanques Hay otros Para más luz Para un enchufe Y luz Para la parte de abajo Luz ahí Y acá Acá los Cargadores Esos Que entran 12 voltios Y sale 5 voltios Luz en Lo que va a ser El baño Y dejé Para poner Un extractor En el futuro Y puede ser Un posible Triturador Para el inodoro Porque es a pedal Abajo Va un tanque Para los residuos Cloacales Digamos Las aguas negras Con un sensor Con un sensor De nivel De Que se va llenando Y Por acá Va a pasar El cable De 6 milímetros Para la heladera Acá hay El interruptor Los interruptores Para una luz Que va acá Otra que va acá En el medio Y La bomba De agua Que está atrás Y un enchufe De 220 Ya lo tengo Marcado Allá también Va un enchufe A 220 Y otro enchufe A 220 Por lo que sería Una compu Ahí Compu Utilizador Electrodoméstico Acá otro Para Conectar Un cargador Y Un sensor De gas De detector De gases Acá todo Lo que es 12 voltios Va a una fusiblera Y a una bornera Del negativo La fusiblera Positivo La bornera Negativo Que va Viene Con un cable De 25 milímetros 2,5 centímetros Grosísimo El que vale 10 mil pesos El metro Viene A Las baterías Y Y al chasis En negativo Allá Entra 220 De afuera De la red Domiciliaria Que le tengo Con una llave De corte Y Este aparatito Es el inversor Cargador Y regulador De las placas Solares Es de 2000 watts De potencia Con un pico De 4000 Y convierte Yo aprieto acá Y empieza a trabajar Y convierte Lo que es corriente continua En alterna Por eso cuando hablo De enchufe De 220 Va a salir de ahí Que también consume El aparato ese Ahí para lo que es 220 Tengo que poner Un disyuntor Que protege La temperatura De los cables No Es el disyuntor Nos protege a nosotros De que Al tocar algo De chapa No hagamos masa Disyuntor O ¿Cómo se llama? O diferencial Le dicen Y el de Que siempre Tiene más ampere Que La termo La llave térmica La térmica Protege los cables Y que otra cosa Más Faltan algunas cosas Bueno Acá va a ir El extractor Con una luz Y algunos cables Son De 2 milímetros Y medio Y otro De 1 milímetro Y medio Sobre todo Los que Más de bajo consumo 4 milímetros Para los disyuntores 6 para la heladera Y ya 25 Para las baterías Acaba la heladera Falta la plomería Acaba Una bachita Y la Y ya más o menos Falta Pasa que es mucho 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 Mucho